Ha sido un poco contar la experiencia sobre el dibujo que hice en la Corrala Utopía, que es una casa que ocuparon 36 familias en Sevilla. Eso fue una ocupación que duró 500 y pico de días, dos años, en el 2012, cuando en plena crisis y tal. Y entonces estuve dibujando allí a las familias, las historias de cada uno y bueno, pues entonces sabía Luis que yo había escrito en el blog sobre esto y como hago mucho dibujo de calle y de gente y demás, pues me invitó a participar en el curso. Yo dibujo por conocimiento de las cosas, entonces esto fue una historia que surgió allí en Sevilla, que estaba un poco silenciada porque en los medios españoles no aparecía, apareció luego al final. Y sin embargo yo lo había leído en un medio extranjero. Y entonces me resulta muy curioso cuando pasan estas cosas que no conocemos, a lo mejor la historia la tenemos al lado de casa. Entonces pues fui con mi cuaderno allí y fue la cosa, así fue. Yo creo que tiene que servir, cualquier manera de difusión de las cosas tiene que servir, o sea, yo espero que sí, a mí me sirve, no sé. Sin duda es la idea, que tenga un poco el componente ese de estar en el sitio, en el momento en el que pasan las cosas y entonces pues estás imbuida por el ambiente y lo que pasa a tu alrededor. Yo lo he hecho de siempre, pero la suerte de encontrarte con otra gente que hace lo mismo y ya no parece que estés loco, está muy bien, porque cuando vas dibujando por la calle la gente se queda un poco así, no sé, estamos acostumbrados a que la gente haga fotos y no pase nada, pero el dibujo ya, la gente que dibuja ya es como que cosa más extraña. Yo lo he hecho siempre y ahora que veo que mucha gente lo hace, pues estamos bien. Es una pena porque yo soy profesora de dibujo y en las escuelas está desapareciendo esta disciplina en favor de esto que tú dices, del tema digital, y las horas de dibujo las están quitando de en medio, o sea, ya están las escuelas universitarias de Bellas Artes, el dibujo que antes era primordial, ahora es secundario, optativo y yo pienso que para mí, que es la herramienta fundamental para entender las cosas y para expresarme, me parece muy triste. Y sí, claro, si de las escuelas desaparece y la gente necesita hacerlo, pues tiene que aparecer de alguna manera y entonces creo que en la calle está diciéndolo. Sí, ahora estoy trabajando en la ilustración de un libro, sí, pero me pasa esto que decía, que como estoy acostumbrada a dibujar en directo, cuando tengo que sentarme en la mesa ya me cuesta trabajo dibujar desde algo que no sea experiencial, pero sí, ahora estoy haciendo un libro, una historia muy bonita de Joseph Conrad.